Y con ustedes la Bistrom 800D de Suzuki, la ganadora del Alpen Master 2023, en donde combatió con 8 competidores en el mítico paso del Stelvio, así que aquí tenemos una máquina que definitivamente vamos a hablar con profundidad. Estoy acá en Suzuki Center y me voy a llevar esa bebé que ven ahí, la Suzuki Bistrom 800D, que nos tienen acá, como siempre con nuestro compa Pizarro, aquí me tiene las llavecitas. Listo, vamos a llevar este avión a ver qué tal nos va, es una moto que a nivel mundial se ha hablado montones de ella, así que vamos a llevarnos esta Test Drive, cierto nuevo Pizarro, a gozar un ratito, a darle gas que es lo que nos gusta y pues nada May, ahí vamos a ver cómo nos va viejazo, gracias como siempre, gracias Suzuki y vamos a prepararnos acá, les voy a dar un sneak peek aquí del tablero, vean qué cosa más tuanis, donde viene esa S, se arma aquí, vamos con los guantecitos, siempre bien protegido en carretera, listos para ir a aventuras bonitas este fin de semana, vamos a darle un poco de carretera, un poquito de off-road también, a ver qué tal anda esta y les voy a contar todos los detalles señores, pura vida, Pizarro, gracias, nos vemos. Estamos orillados aquí un toquecito en la pista, vamos a quitarle las luces de emergencia y les voy a enseñar aquí una salidita con el Quick Shifter. ¿Qué tal señores? ¡Qué delicia! ¿Ya se empezó el puente? ¿Qué del querés? ¡Qué delicia! ¡Vamos! Bueno, hoy decidimos venirnos a una de las provincias de Costa Rica que se llama Cartago, que tiene unas bellezas naturales increíbles que ofrecernos y decidimos venir a probar la Suzuki Bistromo y a Cartucho, como le decimos acá en Costa Rica, hemos llegado, vean esas preciosas montañas que vemos por todo lado. Hoy les cuento que vengo acompañado, no sé si ven ahí atrás para ver, diga hola, ahí está Angie aquí atrás, venimos acompañados, bueno, Cartago se está superando con nuevas autopistas, así que vamos bien, quería contarles un poquito hacia dónde nos vamos a dirigir y van a ver las clases de paisajes que vamos a ver acá en Cartago y también unas muy buenas curvas, así que seguimos dándole a la Suzuki Bistromo 800D que hasta el momento se ha comportado de maravilla, es una moto muy rica, con dos pasajeros también se siente bien, que de hecho eso fue uno de los propósitos de venirnos con alguien el día de hoy para contarles un poco cómo es ir a vida. San José allá abajo, desde aquí arriba de las montañas, cómo se ve todo el pueblo, qué toanis, ven aquí todas las familias disfrutando, se vienen acá a disfrutar un poco de los cocos motociclistas también, de eso se trata, de eso se trata, vivir la vida sanamente, a ser loco, obviamente sin motor, sin drogas, vivir sanamente y disfrutar todo esto que hemos conocido, ahora sí, nos vamos, hasta que suena diferente la chiquilla, ahora sí, podemos ir patinando aquí atrás, vamos a ver cómo va este arenero, qué bien, vamos por aquí, qué rico esta máquina, definitivamente esas son las bellezas de la una doble propósito de verdad, qué rico, vamos, de poderla llevar y poder disfrutar de la vida en moto, en los diferentes terrenos y más en off-road, off-road es una belleza, yo realmente tengo poco de estar manejando off-road, qué rico, pero ha sido una disciplina que me ha encantado, voy poco a poco, sigo aprendiendo, nunca se va a aprender en esta vaina, y vean nomás, acá cómo anda esta Suzuki Bistrom, qué rico, vamos a meternos por aquí, qué rico, esas suspensiones breteando, vámonos, qué les parece señores, qué rico cómo se hace, bien, qué tal esa vueltita, pura vida a todos, y disfrutemos la vida en moto, que la vida es muy corta, y vean nomás, qué paisaje, pura vida. Bueno, después de un buen día dándole gas a esta nueva Suzuki Bistrom 800 DE, ahorita vamos a hablar a detalle de todos los specs técnicos de esta moto, empecemos por esa planta de poder, es un motor nuevo desarrollado de Suzuki, de 766 CCs, que produce 83 caballos de fuerza y 78 Nm de torque, es un motor inyectado, bicilíndrico, en línea, es un motor liviano, rico, con una entrega de poder sabrosísima, que realmente nos ha encantado, aunado a eso viene ahora, pues con bastante tecnología, finalmente saca una solución para el mercado medio de motos doble propósito, en donde ya con esta 800 nos está dando mucho más poder, y ahora sí capacidades off-road. Para conversar un poco de la frenada también de esta nueva Suzuki, estamos hablando de doble disco delantero de 310 milímetros de la firma Nissin, si nos vamos para la parte de atrás tenemos un disco de 260 milímetros, igual de la marca Nissin, que realmente nos ha funcionado muy bien, los hemos exigido en carreteria, los hemos exigido en off-road, y se comportan de la mejor manera. Ahora, si nos vamos acá también a hablar de la capacidad del tanque, es un tanque de 20 litros, que es suficiente para salir a pasear y que nos de realmente los kilómetros que necesitamos. Si nos vamos acá adelante, tenemos una suspensión con 220 milímetros de recorrido, aro 21, aros de rayos, estos son de tubo, eso sí, el frente es increíble, es lindísimo, todo el diseño de la moto en general. Y en la parte posterior tenemos aros 17, igual acompañados con frenos de disco. También quiero contarles que los compensadores, tanto, o la suspensión, tanto delantera como trasera, es de la marca Showa, que es un chuzo de marca, funciona muy bien y realmente nos ha gustado ese recorrido que esta nueva Bistrom tiene. Yo en lo personal he tenido tres Bistroms y realmente son de calle. Esta Bistrom que tenemos acá con este nuevo recorrido, definitivamente ya ahora es una máquina preparada para lo que es el off-road. Ahí después de que estuve con los cursos de off-road, ahora pude darle un poco más o le pude sacar un poco más el provecho a esta nueva Bistrom y definitivamente se comporta como se debería de compartir una moto propia, que sea realmente doble propósito y la podamos usar en una forma un poco más agresiva off-road.